Gracias por ver el video. También les recordamos que la Universidad Autónoma del Estado de México es Humanismo que Transforma. El pasado 29 de septiembre, el gobernador del Estado de México, doctor Herubiel Ávila Villegas, así como nuestro rector, el doctor en Derecho, Jorge Olvera García, hicieron entrega de infraestructura a escuelas preparatorias de nuestra universidad, donde se beneficiaron las preparatorias 1, 3, 4 y 5. Vamos a la sección, nuestro espacio. Los mexiquenses estamos orgullosos de la Universidad Autónoma del Estado de México, que hoy es reconocida a nivel global por el impulso que da a la internacionalización de sus actividades de docencia e investigación. Puntualizó el gobernador Herubiel Ávila Villegas, quien destacó el reconocimiento con que cuenta la máxima casa de estudios mexiquense como una de las 59 mejores de América Latina. Sin duda alguna, invertir en infraestructura educativa es invertir en el desarrollo de nuestra entidad. Es invertir en los espacios donde los jóvenes mexiquenses desarrollarán su potencial y descubrirán su vocación de servicio, y en donde se formarán para ser ciudadanos productivos, líderes, profesionistas y agentes de cambio. Por ello, en el Estado de México nos sentimos orgullosos de nuestra máxima casa de estudio, que es la UAM. Atiende más del 15% a los estudiantes de nivel superior y superior del Estado de México, casi 18 mil en bachillerato y más de 51 mil a nivel superior y más de 3 mil 500 en estudios avanzados. La consultora QS, a la cual ya hacía referencia el señor rector, que es una empresa británica que se dedica a la evaluación de las mejores universidades del mundo, calificó a nuestra máxima casa de estudios como el lugar número 10 entre las universidades nacionales, 59 de América Latina, y cuarto lugar entre las universidades públicas estatales de nuestro país. Al entregar, acompañado por el rector Jorge Olvera García, infraestructura y equipamiento por 35.5 millones de pesos, en beneficio de casi 10 mil estudiantes de cuatro de los cinco planteles de la escuela preparatoria con que cuenta la UAM en el municipio de Toluca, Avila Villegas aseveró que con estos resultados, la autónoma mexiquense deja patente que mediante la inversión en la educación se contribuye a potenciar el desarrollo de la sociedad. La Comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de México agradece al Gobierno del Estado de México la entrega de infraestructura y equipamiento por 35.5 millones de pesos, en beneficio de casi 10 mil alumnos de los planteles. Licenciado Adolfo López Mateos, ampliación y equipamiento del segundo nivel del edificio B para aulas y módulos sanitarios, 2 mil 800 alumnos beneficiados. En este edificio que alberga a los alumnos que actualmente están cursando sus materias del quinto semestre, podemos observar que el beneficio es amplio y que nuestra población está perfectamente atendida, tenemos mobiliario, tenemos tecnología, tenemos cinco salas nuevas de tecnologías y también estamos con cuatro salones que se ocupan para dar las clases y tenemos cuatro cubículos para los docentes de tiempo completo y las orientadoras. Plantel Coctemoc, remodelación de la cancha de fútbol rápido, 2 mil 700 alumnos beneficiados. Contamos con 2 mil 675 alumnos. Agradecemos al señor gobernador, doctor en Derecho, Herubiel Ávila Villegas, así como al señor rector, doctor en Derecho, Jorge Olvera García, por la gestión para la construcción de estos nuevos espacios académicos. Plantel Ignacio Ramírez Calzada, construcción y equipamiento del segundo nivel del edificio G para aulas, módulos sanitarios, ampliación y remodelación de la sala de cómputo, 2 mil alumnos beneficiados. Estas aulas permitirán el desarrollo de las actividades docentes de los profesores y de los alumnos que cursan el quinto semestre de la educación media superior y la sala de cómputo dará servicio al programa del currículum del bachillerato universitario 2015 con la atención en la sala de cómputo. En el plantel Ignacio Ramírez Calzada nos sentimos muy orgullosos de habernos beneficiado con estas obras y de pertenecer sobre todo a la Universidad Autónoma del Estado de México. Plantel Doctor Ángel María Garibay Quintana, construcción y equipamiento de la sala de maestros y cubículos para profesores de tiempo completo, ampliación y equipamiento del tercer nivel del edificio F para aulas, 2 mil 250 alumnos beneficiados. En su conjunto, esta obra reedituará no solamente en tener un servicio educativo de mejor calidad, sino también en una infraestructura mucho más digna. Me siento verdaderamente comprometida a seguir el ejemplo de esfuerzo que nuestras autoridades nos han mostrado siempre con su ejemplo. No me resta más que decir nuevamente gracias a nombre de toda esta comunidad del plantel Doctor Ángel María Garibay. Es momento de ir a un corte y los invitamos a conocer la oferta educativa que tiene la Universidad Autónoma del Estado de México para ustedes a través de su página oficial www.umx.mx. Y precisamente en Jambra Universitario está en Prepa 1, en donde se ha llevado a cabo ciertas remodelaciones en diferentes espacios. Una de ellas son las aulas y tenemos a dos alumnos del quinto semestre. Ellos son… Jorge. Y por acá… Brenda. Que nos pudieran platicar a todos nuestros amigos de Jambra Universitario las instalaciones, las remodelaciones. ¿Qué les parece? Pues están bastante bien. Están muy bien iluminadas y están bastante aisladas para el frío y el calor. Muy bien Brenda, ¿tú qué opinas de este cambio para el plantel? Pues el mobiliario es muy cómodo y están muy bonitos. Nosotros continuamos con más aquí en Jambra Universitario. Vamos a un corte. Desempolva tus instrumentos y afina tu voz. Ha llegado el momento. Vigésimo Festival Universitario de la Canción. Participa en la categoría de aficionados o como profesional en los géneros de rock, pop, trova y popular mexicano. Tienes hasta el 14 de octubre para realizar tu inscripción. A través de la página festivalcancion.uamx.mx. Festival Universitario de la Canción. 20 años cantando contigo. Gracias por continuar con nosotros en Jambra Universitario. Recuerden que estamos en la preparatoria número uno, plantel licenciado Adolfo López Mateos, haciendo un recorrido por las nuevas instalaciones. Ahora nos encontramos en Control Escolar. Recuerda que estos trámites también los puedes hacer a través de www.umx.mx. Continuamos con más en Enjambre Universitario. Música Amigos de Enjambre Universitario, ahora nos encontramos en la coordinación de tutoría del plantel licenciado Adolfo López Mateos y es precisamente la licenciada Xochitl Roque que nos va a platicar un poco sobre las actividades y funciones de esta área. Buenas tardes. Bueno, pues aquí la coordinación de tutoría lo que tenemos a cargo es realizar la coordinación con todos los tutores, que ahorita tenemos 52 miembros, de qué son las actividades o qué actividades se van a realizar a lo largo del semestre. Aquí también pues tenemos planes de trabajo, tenemos el área de coordinación de asesorías y de mentoría. En PREPA 1 estamos muy, muy satisfechos con este logro de mentoría, porque somos el único plantel a nivel universidad preparatoria, donde llevamos a cabo este programa de mentoría, que son a pares nuestros alumnos de preparatoria de 16, 17 hasta 18 años aproximadamente, son los que dan orientación a nuestros propios compañeros, que tienen varias deficiencias escolares o académicas, o en asignaturas muy especiales y sobre todo los de riesgo. Bueno, anteriormente hemos tenido 28, ahora es que tenemos más o menos un promedio de 26 el pasado, y este va a ser, ahorita tenemos 25 inscritos. La verdad es que nos sentimos muy orgullosos de este logro. Muy bien, y bueno, en cuanto a lo que mencionas de estos alumnos, ellos obviamente reciben una previa capacitación para poder apoyar a los demás compañeros. Sí, justamente por parte de la dirección de egresados de la universidad, es que ellos reciben un curso de más o menos de lo que es la mentoría, cómo se va a desarrollar, qué formatos se deben de llevar a cabo, pero sobre todo es que ellos, ahorita muchos de ellos que ya han sido mentores anteriormente, lo que están haciendo es que ahorita, desde este primer parcial, ya están iniciando con sus orientaciones, bueno, con sus asesorías al grupo o a los alumnos que los necesitan. Muy bien, y para conocer más de esta información, lo pueden hacer a través de www.umx.mx, la página oficial de la Universidad Autónoma del Estado de México. Agradecemos muchísimo a la licenciada Xochitl Roque, de la coordinación de tutoría del plantel licenciado Adolfo López Mateos, esta información. Nosotros damos paso a la sección Conoce tu Universidad. Con la finalidad de fomentar la cultura de la prevención y el cuidado de la salud entre estudiantes de los niveles medio superior y superior, arrancó la edición 2015 del programa Prevenims en la Universidad Autónoma del Estado de México, mediante el cual se ofrecen a los jóvenes diversos servicios, como la aplicación de vacunas, atención odontológica, así como orientación sobre salud sexual, reproductiva y nutricional. Nosotros tenemos una programación de este programa, lo que es el mes de septiembre, octubre, y estaremos finalizando en noviembre. El objetivo principal de este programa es que nuestros alumnos de nivel medio, superior y superior, estén afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, y por ende que esto haga entre ellos el poder contar con la promoción de la salud, ya que los programas integrados de salud prevenims nos ayudan a fortalecer el que los alumnos puedan cuidar su salud bucal, puedan también entrar en el programa de atención oftalmológica, en el programa de nutrición, en el programa de salud sexual y salud reproductiva. La intención de este programa es que nuestros alumnos de nuevo ingreso principalmente estén afiliados al Seguro Social y posteriormente darles toda la atención que ellos necesitan para que por consiguiente tengamos el cuidado de la salud en general con todos nuestros universitarios. Se pretenden darles atención de salud bucal para enseñarles el cepillado, para detectar algunas irregularidades también en los adolescentes, en cuestión también de la visión y sobre todo el poder apoyarles para detectar algún tipo de enfermedad y controlar también su peso. Es muy importante que en esta edad también los jóvenes puedan tener un plan de régimen alimenticio que les apoye juntamente con el ejercicio, el deporte a la buena nutrición. De entrada es una indicación de nuestro rector, el doctor en derecho Jorge Olvera García, que toda nuestra comunidad de estudiantes esté afiliada al Seguro Social, por consiguiente que gocen de todos los beneficios que el programa Prevenings trae consigo. En este sentido, el nivel medio superior, pues bueno, llegan también más o menos como 20 mil alumnos y hay que entonces afiliar a todos. Entonces, lo importante aquí es que el 100% de nuestra comunidad, ya sea de nuevo ingreso o bien los que están en nivel superior, que ya también están afiliados al programa Prevenings, estén también conociendo de todos estos eventos que estamos llevando a cabo. El programa, que también permitirá entregar a los alumnos de nuevo ingreso su número de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social, se desarrollará durante los próximos dos meses e incluye la visita a los planteles de la escuela preparatoria, las facultades, los centros universitarios y las unidades académicas profesionales, es decir, un total de 48 espacios académicos en todo el Estado de México. Para Enjambro Universitario y con información de Paulina Fuentes, Jorge Reyes. ¡Gracias! Gracias por continuar con nosotros. Aquí en Enjambro Universitario tenemos más para ustedes. Los invitamos a hacer clic en www.umx.tv, este sistema de televisión por Internet con el que cuenta la Universidad Autónoma del Estado de México. Estás en Enjambro Universitario. Por el desarrollo de películas poliméricas a base de muicle y jamaica, que pueden ser utilizadas en el sector alimenticio como antioxidantes, colorantes y antimicrobianas, Marlem Rubi Serrano Cruz, estudiante de posgrado de la Universidad Autónoma del Estado de México, obtuvo el premio Jóvenes Inventores e Innovadores del Estado de México, en el área de alimentos convocado por el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología. Este reconocimiento alimenta a nosotros la convicción de que la innovación en ciencia y tecnología mueve los engranes del desarrollo económico, promoviendo la transformación hacia un México sostenible en paz y justicia social. La universitaria, que recibió este reconocimiento de manos del gobernador Herubiel Ávila Villegas, durante la ceremonia a la que también asistió el rector de la OEM, Jorge Olvera García, fue la única mujer en participar en el premio y la única representante de la autónoma mexiquense. Para Enjambro Universitario y con información de Oliver Hernández, Jorge Reyes. Tap Taxi, aplicación para teléfonos móviles desarrollada por académicos de la OEM, será la única plataforma digital autorizada por el Gobierno del Estado, a través de la cual los usuarios de los taxis concesionados podrá solicitar servicio, ya que de esta manera se coadyuva a garantizar la seguridad de los usuarios y operadores. Así se dio a conocer durante la presentación de dicha herramienta tecnológica, encabezada por el gobernador de la entidad Herubiel Ávila Villegas, el rector de la OEM, Jorge Olvera García, y el secretario de Movilidad mexiquense, Isidro Pastor Medrano. Ante los desarrolladores de Tap Taxi, Armando Antonio Ramírez, Ángel Galván, Jesús Alejandro Martínez y Cristian Armando Zamudio, Herubiel Ávila anunció que esta aplicación podrá ser descargada tanto por el usuario como por el chofer del taxi concesionado mediante App Store o Google Play. Para Enjambre Universitario, con información de Olivia Hernández, Marisol Alonso. Sin ningún contratiempo y en atención a los protocolos de protección civil, todos los espacios de la Universidad Autónoma del Estado de México fueron evacuados, luego de la activación de la alerta sísmica por el movimiento telúrico de este miércoles, que según el Servicio Sismológico Nacional, tuvo una magnitud de 5.5 grados en escala de Richter y un epicentro a 21 kilómetros al noreste de Siguatanejo, Guerrero, informó el secretario de rectoría de la institución, Irán Raúl Piña Livién. Luego de realizar un recorrido por los edificios de rectoría y administrativo de la máxima casa de estudios mexiquense, con la finalidad de corroborar el desarrollo de las evacuaciones, donde personal administrativo y población flotante siguieron las indicaciones de los brigadistas para desalojar ambos inmuebles, el servidor universitario reportó saldo blanco en cada uno de los espacios de la institución. Para Enjambre Universitario, con información de Paulina Fuentes, Jorge Reyes. La Universidad Autónoma del Estado de México, una de las 10 mejores instituciones de educación superior del país, cumple el compromiso encomendado por la sociedad de formar profesionales que aportan al progreso social, cultural, económico y político de la entidad y la nación, sostuvo el rector Jorge Olvera García. Al encabezar el informe de actividades de la Facultad de Contaduría y Administración, invitó a los más de 3.000 alumnos que conforman la matrícula de este espacio universitario a continuar capacitándose con la finalidad de que sus logros personales contribuyan al fortalecimiento de su alma mater. Para Enjambre Universitario, con información de Paulina Fuentes, Dayana Pérez. Para fortalecer la excelencia de su oferta educativa y su pertinencia, reconocidas en los ámbitos estatal, nacional e internacional, la UAE requiere un mayor presupuesto, afirmó el rector Jorge Olvera García, quien puntualizó que realiza las gestiones necesarias para que la institución cuente con más recursos. El recorte al financiamiento de las universidades públicas no es una buena idea, ya que estas son la razón de ser de una democracia que avanza, apuntó Olvera García al encabezar la lectura del informe de actividades de la Facultad de Ciencias de la Conducta, marco en el cual inauguró, en beneficio de 2.000 alumnos, la cancha de fútbol rápido de este espacio universitario, que tuvo una inversión de 4.2 millones de pesos. Para Enjambre Universitario, con información de Paulina Fuentes, Lorena Graniel. En el marco del programa Escuchar y Trabajar para Transformar, impulsado por su administración, el rector de la UAE, Jorge Olvera García, entregó y puso en marcha obras por más de 21 millones de pesos en el Centro Universitario UAE Teotihuacán y en el plantel Texcoco de la Escuela Preparatoria. En Texcoco inauguró seis aulas nuevas, la remodelación de cuatro más, un módulo de sanitarios y escaleras, con una inversión de 7.8 millones de pesos. En el Centro Universitario UAE Teotihuacán, Jorge Olvera colocó la primera piedra del edificio D de este campus, que albergará instalaciones en beneficio de los estudiantes de la licenciatura en turismo. La obra estará concluida en cinco meses y contará con una inversión de 12.3 millones de pesos. Para Enjambre Universitario, con información de Paulina Fuentes, Dayana Pérez. Las instituciones de educación superior son responsables de generar las condiciones que permitan a los jóvenes que se forman en sus aulas desarrollar competencias, adquirir habilidades y potencializar sus caminos, señaló la secretaria de Extensión y Vinculación de la UAM, María de los Ángeles Bernal García, quien indicó que con el objetivo de promover un acompañamiento entre escuela y padres de familia, surgió el diplomado Familias Humanistas Hijos que Transforman. Lo anterior, durante la entrega de constancias a los padres de familia que concluyeron el segundo bloque de la primera generación del diplomado, impartido por el coordinador ejecutivo de la Red Iberoamericana de Investigación de Familia y Medios de Comunicación, Luis Alfonso Guadarrama Rico. Para Enjambre Universitario, con información de Anne Reyes, Marisol Alonso. La primera autoridad en tener conocimiento de alguna eventualidad tiene la obligación de atender a la población, sostuvo el representante de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ignacio García Brito, al dictar en la Facultad de Ingeniería de la UAM la conferencia Aplicación del Plan DN-III. Acompañado por el director de Seguridad, Protección Universitaria y al Ambiente de la UAM, Erick Mañona Redondo, quien inauguró la Semana Universitaria de Protección Civil 2015, el representante de la Sedena explicó que una de las cinco funciones de las Fuerzas Armadas de México es la atención inmediata de la población y sus bienes, en caso de una situación ocasionada por fenómenos naturales. Para Enjambre Universitario, con información de Olivia Hernández, Jorge Reyes. Amigos, y es así como llegamos al final de este programa, muchísimas gracias por su atención. También agradecemos al plantel licenciado Adolfo López Mateos para abrirnos sus puertas y llevar a cabo este programa para ustedes. Recuerden hacer clic en www.umx.tv, el sistema de televisión por internet de nuestra universidad, asimismo recordarles que ya contamos con canal de YouTube. Recordarles nuestro correo electrónico enjambreuniversitario.com.emx. Quedamos a sus órdenes para cualquier duda y sugerencia y, por supuesto, la mejora de este su programa. Les recordamos que la Universidad Autónoma del Estado de México es Humanismo que Transforma. Muchísimas gracias. Desempolva tus instrumentos y afina tu voz. Ha llegado el momento. Vigésimo Festival Universitario de la Canción. Participa en la categoría de aficionados o como profesional en los géneros de rock, pop, trova y popular mexicano. Tienes hasta el 14 de octubre para realizar tu inscripción a través de la página festivalcancion.uamx.mx. Festival Universitario de la Canción. 20 años cantando contigo. Música Música Música